no la quisiera no hombre esta enfermedad lo dejaba arriba uno imaginen cuando fui al hospital fueron dos viajes igual me cobraron 25 por uno de la bolsa y del pueblo María, denle un remedio hombre yo quería que la María se pasara el sapo porque no sé qué malas vibras tengo María digale a la María que no sea mala que le dé una receta yo creo que esta María me está haciendo mal por tanto que no me quede con máscara eso sí cuando hace la abracción se cae con calentura con la enfermedad no es juega no, pero es lo que la María hace cuando sale de noche y convierte en tunca por eso es que es que como dicen para que el mal cuando es para uno cuando no es para uno no le pega no, no se pasa no, no se pasa no, no, no se pasa no, no se pasa el coronavirus no, no el coronavirus denle un beso no le va a pasar el coronavirus el coronavirus el coronavirus así como me he enfermado esta vez nunca me había enfermado el desarrollo es hombre no, fíjense que nunca me había enfermado así me había enfermado ah, pues es mal a pura fosa lúa la día pasada pero ir al hospital no, 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 no no, no, no 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 no me lo pasaron pero su máscara y el ranchito dice que ha hecho yo a lo antiguo está también ahí como para pero está bueno a la maría chulona allá ya está allá le va a aparecer está malito en la entrada del terreno una gran bata blanca hola señores no, sí está fregado se gasta pero ni modo hay que trabajar para pagar si, se gasta pues que cuando hay enfermedad se gasta y esto que yo a público me he ido porque yo al canal lo he tenido para una privada ya no me muriera de tanto digamos y va a decir va a público ahí le cobran los exámenes pues no pero como y los va a hacer afuera ajá como no los hace ah bien los hace pero a los 8 o 15 días lo entrega yo conozco una persona que va a hacer unos exámenes en octubre y se los van a dar hoy en enero ¿qué cosa sería? ¿crees que nada? ya ha muerto el maestrito que le dijo coger la calasta está allá abajo por el marcadero fue a que lo mandó de emergencia al doctor para hablar de la próstata y de la vesícula le han dejado cuatro meses de mate aquí para allá para que le toque a él en el hospital público gracias a dios si me atendieron rápido porque yo iba demasiado deshidratada me atendieron rapidito en la misma noche me atendieron que era el menor de abajo desde la amarilla que amarrada la tiene ahí a la parte de la cama no la muñeca no quíteme de ahí quíteme de ahí la mierda no no se acuesto cabeza abajo por eso no miras la tuya así está tampoco cabeza abajo tampoco no no me fregaba porque nueve días de no levantarse hasta para bañarse uno temblor un pollo maría póngame diferente porque yo así ya no puedo con la cabeza parada así me gusta más cabezas por un lado tamponarse así me gusta más así me gusta más pero así como metiendo ahorita no pero ya no creo que recaiga no ya no ya pasé una dos ya no me muero ya no me muero ya vaya pues mincho usted nos da la bienvenida de la bien solo no como nosotros estamos hablando primero así es amigos suscriptores hay mil disculpas para los que no les di la bienvenida pero es bienvenido todo el staff de la aventura se ve y al otro que estén por ahí nuevos también ya se dan muy bienvenidos así que un todo poderoso nos lo bendiga ya por donde ustedes se encuentran y pues nosotros aquí seguimos tragando polvo mientras ustedes allá están con frío mucho nosotros aquí pura polvadera no vaya a creer aquí cuando comemos caballos tragamos polvo hasta por las narices y así es de que aprovechando el tiempo aprovechando el tiempo este viene este una gran una gran gran grande palomada dijo una gran grande no grande no nada que pequeña grande es una gran bendición que manda un amigo suscriptor hacia amarilla y máscara para la continuación de la casa la open house para la house para la house caiganse entonces lo voy a entregar mucho ustedes saben como es el movimiento allí espero de que lo que hagan lo que hagan se vea por la abajo ahí se tiene que ver ya es tiempo ya es tiempo que no vaya saliendo al lado de tierra donde está no va a estar allí estancado porque está abajo de tierra no ha salido a nivel de tierra con el tribo tiene que salir a flote arriba y también con otras personas que te van a echar la mano porque para este dinero te va a ajustar para la solera para tirar para la solera pues si prácticamente eso es lo que se estaba esperando para poder ya llevar el bloc y poder empezar a pegar porque por el sistema del espacio por el sistema del espacio allí no se podía meter nada en cambio ya esa piedra que está allí se va a ocupar ya va a quedar más espacio es que la arena y la arena siempre se va a ocupar allí siempre va a estar allí yo compraba el hombre también la piedra digo yo la piedra si se se va a ocupar la piedra podía moverse por meter ajá por meter ladrillo podía menear no pero si ya la moví ya andaba desde la semana andaba haciendo unos movimientos es que usted es barba así de que usted ahí ubíquese la bendición está yo no sé quién de usted lo va a recibir si la amarilla o vos lo mismo es o como es la misma persona la misma alma es la misma asma mala asma mala 40 60 80 100 120 140 140 160 180 200 220 240 260 280 300 320 440 440 400 420 440 460 460 480 80 200 350 300 200 250 500 500 500 500 500 ¿Por qué? Pues él nunca ha bajado solo, y eso no me lo esperaba yo. Y le doy gracias a Dios también por permitirme y tocarle el corazón de allí del amigo Alfredo y hacer posible que el caso se va a seguir. Y muchísimas gracias, que Dios me lo bendiga. Bueno, pues yo de mi parte igualmente agradecerle muchísimo al amigo Alfredo porque la verdad pues hay una persona que yo no la conozco a través de los videos, pues sí, ya la conoce a nosotros, pero de igual forma pues yo doy gracias a Dios y gracias a él porque ha sido esa gran ayuda, para mí es una gran ayuda porque la verdad pues como dijo el compañero Mincho se va a ver el avance con ese dinero, lo cual podemos levantar creo que hasta la solera. Y pues esa es la bendición que nosotros esperábamos, y pues gracias a Dios y a él, el amigo, pues este, sí se va a hacer posible y primero Dios de que, yo digo que de arriba pues ya este, se va a ver lo que es la casita porque estábamos esperando y pues que hiciera el sueño realidad y pues para mí es una gran alegría la que pues este amigo en esta tarde ha compartido con nosotros la bendición. Así es de que se le agradece muchísimo a Dios y que Dios le va a bendecir muchísimo a ellos que estábamos a este al lado de su familia. Bye. Hoy yo me voy a meter aquí va, porque yo soy el protagonista de todo esto y de todo va, digamos. Que gracias al canal y todo va. Aquí te voy a hacer un cálculo yo, para que salga ligero y de todo. Ocupa 200 dólares para cemento, para 25 bolsas de cemento, de un solo. De allí le decís al, porque ¿qué le vas a decir? Porque no se puede cambiar ya, digamos, al bañil pues. Él tiene que, que salgan dos, yo digo que con dos o tres días, lo mucho, se sale eso y se queda la solera. Y ya lo de lo que te sobre, y este, allí se ve si se compra más bolsas de cemento, o algo, o este, ajá, porque supuestamente ahorita la gente esa solo están esperando para tirar los dos mil ladrillos, según lo entiendo yo, lo que has dicho va. ¿Qué no son dos mil pues? ¿Ah? Ah, pues sí, y que no son dos mil pues. Igual allá que ellos mil compraron, mil compraron. Sí, pero si no le habían prometido mil ladrillos, mil ladrillos. No. Ajá, ¿dos mil dijeron ellos? Ajá, ¿dos mil dijeron vos? Sí, ahí lo dijeron. Eran ellos, eran dos mil ladrillos del rojo, es que el rojo era dos mil, pero llegaron a... ¿A un acuerdo de dar los dos mil blocs va? De dar los dos mil blocs, dar 500 el hijo y 500 ellos. Eran mil. Eran miles. No, en el video no te di. Pues a ver, me acuerdo, pues así dijo. Bien, así dijo más. No. Me acuerdo, así dijo. Mejor vean el video después. Bueno, mira, dejemos, 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 dejemos ese, dejemos el descuento. Se planeó que era de ladrillos rojos, después por lo que lleva mucho hierro y toda la cosa. ¿Y por la cantidad? Ajá, por la cantidad, porque ladrillos rojos pues no avanzan. ¿No avanzaban? Por cinco líneas de bloc llega a un metro. Cinco líneas de bloc está haciendo... Un metro, ¿no? Diez líneas de ladrillos. Sí, diez líneas es lo menos. O sea, entonces se ve el avance. Por eso, asegúnen los cálculos pues con eso. O sea que con mil las vas a levantar? Mil blocs. Para arriba. Sí. Para arriba también. Mire, pues un bloc casi mide los de tres ladrillos todos chiquitos. Aquí ya no le vamos a ver si el caso. Y si el caso llega a faltar, pues primero que para arriba y la bendición, pero va a ser... Poco, según este era albañil. Y cuando sacamos pues el presupuesto de seis mil, ¿era de ladrillo o de bloco? Era ladrillo, ladrillo chiquito, eran seis mil. Ajá, eran seis mil de esos. Pero dijeron que la mitad del otro. Bueno, seguramente, según dijo el maestro del albañil, que eran como de mil doscientos a mil trescientos. Sí, vaya y como yo, la bendición que me van a dar van a ser mil. Pues yo lo voy a recibir, porque si hay algún amigo ahí que dice yo les echo la mano con una bolsa de cemento, yo la recibo. Pues una bendición. Ellos me han dicho que con mil, pues vaya yo este... O sea que con mil a levantar? Pues sí, con mil. Bueno, le di a un albañil, con mil trescientos, mil trescientos. Es que la cosa está así, de que ellos vieron que lo que iban a invertir en ladrillo, con quinientos llegaba al bloco. Entonces dijeron, vamos a poner quinientos y quinientos para hacer mil y albañil. Ah, va, pero... Esa es la bendición que ellos me van a dar, pues. Ajá, que alcance o no, allí no... Allí, ajá, allí se ve, pues. Ajá, ese es el punto más específico. La mujer, el amarillo. Ajá. La debilidad. Así sería, pues. Pero sí, hasta con mil bloques se ve un gran avance. Vaya, así que ahí de mi parte agradecerle al amigo Alfredo, también verdad que les ha mandado esta bendición aquí a la familia, pues, de la amarilla y demás. Pues, crea lo que es de una gran ayuda, verdad, los hipotes solo esperaban una bendición nueva para poder continuar y, pues, que se vean los avances de la casa. Ajá, así es. Así a Dios le bendiga y le multiplique ahí lo que usted ha hecho. Y él es el que mandó para 500 dólares para el relleno de harén. Y el amigo Teo y el amigo Teo está topado de tierra también en el agua. Y le va a multiplicar Diosito lo que usted ha hecho. Y Dios sabe cómo hace las cosas porque, pues, también ha habido otra persona de que se necesitaba lo que era una pila, pero esas pilas, este, pequeñas van, no se llama, muy poca agua rama. Entonces, se llegó a la puerta y me ayudó para hacer una de ladrillos, pues, y ya con esas pilas voy a tener para poder, este, tener agua para trabajar también ahí lo mismo, de la casa, pues, poca. No, pero este volado ya mañana tienes que darle. ¿Qué? Ya mañana. No. Ajá. Pero como depende cómo está el albañil. ¿Y este tiene el lugar? Ajá, porque como... No, pues, sí, allí depende el albañil. Usted lo que haga es preguntarle desde ya al albañil. Ajá, porque ya está seguro. Sí, le voy a decirle, mira, este, que, mire, qué día le trae el chico. ¿Qué día le entramos? Ya estoy. Ajá, porque así le voy a traer el albañil. Con la solera. Por supuesto. Pues de mañana, entré, mire, mañana. Dígame usted, ¿dónde le da el plazo a él? Por eso. Yo voy a preguntar para cómo le va a bajar al lado, poca. Eso. Prácticamente con tres días que le pague al mozo, digamos, son 275 sobran... 225 para comprar lo de mapa. Más cemento. Ajá, más cemento, sí. Eso es lo que puedes comprar, ¿y hierro hay? ¿Y hierro hay? ¿Y hierro hay? Y este, y arena también. No, primero Dios, este año sí, porque le voy a comer el pollo ahí, el de la amarilla. Ajá. Desde ayer, tío. O sea que prácticamente ahorita no voy a gastar más que solo para pagarle el albañil y comprar las 25 bolsas de cemento y presentamos la factura y para ir aclarando a cuánto ha sobrado y en qué se va a invertir. Sí, pues, ajá. Sí, pues, ajá. Así es. Es la cuestión, chero. Vaya, pues, entonces nosotros los vamos a ir retirando, ¿verdad? Porque vamos lejos. Gracias, amigo Alfredo. Gracias, amigo Alfredo. Y bendiciones. Dios los bendiga mucho.